Yo soy Ranset Vidente, el creador de tu futuro y esto es para mis amigos del signo de Géminis. Hoy miércoles, miércoles 25 de febrero. Vamos a ver lo que te espera para ti Géminis. Me sale mucho la carta del crecer. Andas con esas ideas de poder elevar o ganar más dinero y sentirte más feliz contigo mismo. Anda con dietas, queriendo adelgazar, cambiando alguna parte en ti, haciendo ejercicio, con el simple hecho de cuidarte más tu cuerpo. Querido Géminis, esto te va a ayudar mucho para transformar la energía con una veladora morada. Te la va a pasar por todo el cuerpo y vas a buscar la oración de San Cipriano contra hechicería para que en este martes, marzo, que diga que entres en un cambio en cuestión de todo lo que es energía y te vaya a caer el dinero y todo lo que estés anhelando. Dice que si a las mujeres iban a ir a un lugar a plancharse el pelo, o hacerse algo en el pelo, que tengan mucho cuidado porque se lo pueden maltratar o quemar. Me sale acá de este lado a los caballeros que tengan mucho cuidado con los celulares o con teléfono, con tu carro, al manejar una computadora o algo porque lo puedes perder o que te vayan a robar algunas cosas dentro de tu carro. Dice querido Géminis, dentro de tu trabajo que tengan mucho cuidado donde dejan los papeles porque vas a andar como loco buscando documentación o papelería que es muy importante para tu trabajo, ¿ok? Vamos acá de este lado para ti querido Géminis. Esto es lo que te había dicho con tu pareja, tienes que estar muy centrado, ubicado en lo que tú quieres, desde donde vas, porque como que de repente falta esa comunicación. Te estás saliendo con una persona que no te van a decir que eres muy puto o que te la pasas de cama en cama, así que tienes que ser muy tranquilo y buscar una relación que te traiga una estabilidad tanto emocional como personal. Dice que dentro de tu trabajo que tengas mucho cuidado con aquellas personas que te quieran poner un 4 o involucrarte en un robo o involucrarte con problemas de que te estés llegando tarde. Querido Géminis, yo soy Rancel Vidente, el creador de tu futuro y esto es para mis amigos del signo de Géminis, hoy miércoles 25 de febrero.